Por primera vez en la televisión abierta, el programa como dice el dicho mostró a una quinceañera transgénero, situación que causó revuelo en las redes sociales, además se convirtió en uno de los capítulos más vistos de la última temporada. El actor Santiago Emiliano fue el encargado de interpretar a Gabriel, quien está a punto de cumplir 15 años y desea festejarlo como quinceañera, pues se siente identificado del género opuesto. Este 2020, arrancó la décima temporada de como dice el dicho y según su productor Emanuel Duprez, el proyecto iría un poco más allá y lo ha cumplido con uno de los capítulos que más ha sorprendido al público y generado conversaciones en redes sociales. El episodio titulado a quien no ama a sus parientes, deben romperle los dientes, logró dignificar a los adolescentes que se sienten identificados con este caso, donde Gabriel siente que es del género opuesto al que nació. En entrevista para las estrellas, el productor platicó que en la historia se ve como un niño se siente niña, por lo que pide festejar como una quinceañera, pero se muestra el coraje de la gente que está a su alrededor. Este capítulo te muestra todas estas facetas de los que vivimos en una sociedad que rechaza de una manera u otra algo que no es natural para ellos. Por su parte, el actor Santiago Emiliano platicó que realizar a este polémico personaje representó todo un reto pues tuvo que transformarse completamente para lucir como toda una chica de quince años. Después de algunos dichos que he hecho, Gabriel ha sido mi personaje favorito, es muy único, un niño que siempre ha deseado cumplir su sueño, que debe pasar por muchos obstáculos para ser feliz, pero finalmente lo logra, y logra que su padre sea consciente y que finalmente lo apoye. El actor resaltó la importancia de representar a un miembro de la comunidad LGBT más en televisión abierta, y la repercusión que ha tenido en la gente, dijo que incluso en redes sociales lo han apoyado mucho, al igual que su familia y amigos. Hay personas que se enojan, pero hay otras, que después de ver ese capítulo quieren ser apoyados, y yo les daría como consejo que si ellos quieren ser felices, que nadie los pare, concluyó.